Buenas noches. ...interesantes, importantes y no sorprendentes, pues coincidimos, el señor Esparza y yo, en que se incorpore esta conversación, Ciro Gómez Leiva. Carlos, gracias por la invitación. No, hombre, gracias por acompañarnos. Martín, Ciro, buenas noches. Martín, estás con dos sujetos a los que les has dicho capos de la verdad, y te quiero decir que no estoy agravado. Pero, como sabes, y esto lo hemos platicado Ciro y yo, a mí me inquieta mucho la expresión, hasta sus últimas consecuencias, que hacen creados de que el 11 de octubre fue intervenida y, pues, prácticamente liquidada la compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué quieres decir con hasta sus últimas consecuencias? Bueno, primero, buenas noches a los que nos están viendo, nuestros compañeros trabajadores, jubilados, nuestras compañeras que están, llevan siete días de huelga, en su gente así de forma, nuestros compañeros que están en la Cámara de Diputados, también en huelga de hambre, a todos ellos un saludo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta las últimas consecuencias, claro, tenemos que ir a buscar mejores condiciones para una negociación. No puedes sentarte a una mesa de diálogo y las condiciones te las pongo el gobierno, deliquídense todos y después veamos qué hacemos. Nosotros nos hemos planteado alternativas para resolver este conflicto que el sindicato nunca. Llevamos cuarenta y nueve días, un saludo recorrecto a la República Mexicana, muchas organizaciones solidarias, foros, mitines, marchas, a nivel internacional lo mismo. Mañana llegan dos compañeros que regresan de Europa, una queja a la Oficina Internacional del Trabajo, una denuncia en Bruselas del Parlamento Europeo, reuniones con organizaciones como la CGT de Francia, CGT de España, la CGT de Italia, y también llegarán compañeros nuestros de otras organizaciones de Estados Unidos a revisar el caso, Lucy Forza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero Martín, ¿sí entonces en un todo o nada? ¿No hay una posibilidad de ir a una negociación? ¿No hay una posibilidad de una intermediación de alguien? Mire, nosotros hemos dejado muy claro, muy bien. ¿Hay alternativas para resolver el conflicto? Claro que las hay. Conoce perfectamente del caso del Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo. Conoce perfectamente el caso don José Narro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mañana hay un espacio en la UNAM para poder continuar con el debate sobre la perspectiva del sector eléctrico, continuar con el debate en el aspecto jurídico. Hay posibilidades, y lo estamos planteando, ¿qué es lo que nosotros queremos como trabajadores? Primero que se nos respete como el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se nos respete el derecho al trabajo, y a partir de ahí regresar a nuestros centros de trabajo, hacer la labor para poder resolver los problemas que requiere esta empresa, pues para bien de los usuarios, nos interesan los usuarios, nos interesa el desarrollo económico y social del país. Lo que hemos hecho los electricistas todos estos años ha sido crear infraestructura, y la infraestructura eléctrica en este momento, el tema de las telecomunicaciones, es muy importante para el desarrollo de una familia, de una nación, y eso estamos ahí, planteando. Una mesa de negociaciones, claro, con gente que... Pero a ver si me permiten, Martín, cuando lo primero, y hasta donde entendía yo lo más reciente, que el movimiento resistencia que tú encabezas plantea solamente que se eche abajo el decreto de extinción, yo digo, bueno, ya, la vía constitucional está cancelada porque no habrá controversia, los diputados dijeron, no, te queda la vía judicial, pero esto se puede ir a tres, cuatro, cinco años, y cuando hablas de las últimas consecuencias, y ya con esto termino, y hay diez compañeras tuyas y cinco compañeros en cuelga de hambre, si no, yo pienso, a lo más la vida le dio a Bobby Sanz, el ejército republicano en las de 40 días, y la muerte es lo último. ¿Qué es eso de las últimas consecuencias? ¿Qué te vas a ir a la guerrilla o también te vas a morir con tus compañeros y todos los 16, 17 mil que no aceptaron su liquidación? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la vía de negociación que por lo pronto deja sumar? Mira, el aspecto jurídico se está atendiendo con los propios abogados. Poderá ser, por ejemplo, el día viernes hay una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Albitraje sobre el tema de los despidos injustificados. El día 10 está el tema del amparo que se nos otorga, que es en dos vías, el tema inconstitucional del decreto y el tema prácticamente de las afectaciones a los trabajadores que de un día para otro 44 mil trabajadores y sus familias quedan en desamparo. Bueno, el aspecto jurídico se va a atender. Alternativas las hay para poder recontratar a la gente. ¿Cuál es Martín? Mira, planteamos en una mesa. Hay un grupo importante de compañeros que no se ha liquidado. La liquidación es un derecho que tiene el trabajador. ¿Y tú hiciste un llamado a que no cobraran? Claro, porque mira, esa liquidación es para cuando terminas tu carrera laboral, tus 30 años de servicio para poderte jubilar y se te puede integrar con un patrimonio tuyo y de tu familia y tengas una vejez digna. Y eso es lo que está establecido el propio contacto colectivo de trabajo. O cuando la empresa ya no te requiere y quiere terminar con la relación control. En este momento no hay casos fortuitos de que la empresa o el organismo público descentralizado no siga dando el servicio público de energía eléctrica a la infraestructura esta. Y eso nos permite establecer atentos como la recontratación con un patrón sustituto, por ejemplo, que ya los abogados tendrían que ver. Pero la disposición del sindicato para poder resolver este conflicto que nosotros no creemos o que se puedan seguir discutiendo, las hay. A ver, ¿cuáles concretas? ¿Una mesa con quiénes, Martín? Mira, en el Senado de la República establecieron sacar un exhorto al Ejecutivo Federal para que puedan establecer una mesa. Yo llamo aquí al coordinador del Senado de la República, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, a que a través de ellos se establezca también una comunicación con la Corte, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos permita también que participe don José Naro de la UNAM, que participe también del Instituto Politécnico Nacional. Que es el Instituto Politécnico Nacional. Ellos conocen el tema. Y eso nos permite avanzar y resolver este conflicto. Si hay una mesa de esa naturaleza, pues de inmediato nosotros distensamos el propio tema y también porque no podemos arriesgar a nuestras compañeras que ellas tomaron la decisión por su propia voluntad después de que hemos subido a una campaña que nos han tratado de todo, los problemas de la crisis financiera. Tú que estás medio pasadón de kilos. Pero ¿quién va a poder continuar con el movimiento? Vamos a hacer una actividad y entonces hacemos... ¿Una mesa de esas características que llegue con qué agenda? ¿Aquellos fijen la agenda? Con la agenda se las podemos establecer. ¿Qué sería, Martín? Claro, es una recontratación colectiva a través de ese cuantos. A partir del análisis que tengamos, cuándo tenemos para poder hacer las actividades en cuanto a construcción, en cuanto a fábricas y talleres, en cuanto al área de producción, área de distribución, área de comercialización, la implementación de nuevas tecnologías que ya estaba sobre la mesa. Y lo mismo que dijo la CFE hace poco. ¿Qué dijo? Se requiere la inversión en la zona centro del país por lo menos de 5 mil millones de pesos en este año. Entonces, punto uno, recontratación. ¿Punto dos? A través del sindicato. El sindicato tiene una representación. ¿Punto dos? La refaccionada o actualización de equipos. La inversión de 5 mil millones de pesos que anunció la CFE. Sí, tenemos que implementar nuevas tecnologías, incorporarlas a esos procesos de trabajo, a los propios compañeros, para que puedan mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. Y eso va a beneficiar bastante, va a disminuir costos, va a disminuir pérdidas de electricidad. Vamos a tener una mejor eficiencia y eficacia de suministro en la zona más importante del país. ¿Cuál sería, con estas palabras tuyas, el mensaje para los 16, 17 mil compañeros de ustedes que no han pasado a cobrar la liquidación? Son un poco más. Los que sean. Los que sean. Los que pasen. Los que no sean liquidados. Que no pasen a cobrar liquidados. Ese es un derecho que tenemos. Además, los compañeros que se liquidaron por presiones, por necesidades, todos ellos están sumados a la lucha y la recontratación del personal. Y a partir de esta negociación incluye a todos. Pero más de mil y pico de los ya liquidados están en la cuerda de probables recontratados por la Comisión Federal. A ver, perdón, Martín, por lo que dices, si el presidente que no solamente coordina a los senadores del PRD, sino al presidente del senador de la Comisión Federal, si el coordinador de los senadores del PRI... ... ... ... ... ... ...